Te invitamos a conocer más de nuestra historia a través de Cine Congreso. El inicio de la Revolución Mexicana comienza con una revuelta después de que un grupo de mineros se van a huelga debido al hartazgo que les causa la explotación de su patrón, quien era de origen norteamericano. Con permiso. Mi casa es su casa. Su más seguro servidor. De la mano de la directora, Marcela Fernández, se retrata un capítulo muy importante de nuestra historia. Cine Congreso presenta Cananea Sábado, 10 p.m. 2017 Centenario de la Constitución Mexicana